Bueno, hola a todos, pequeños magnatíes. Espero que se encuentren muy bien y, bueno, lo están leyendo. Todos estamos esperando la película de Spawn, básicamente porque fue uno de los eventos en cómic que tuvo más difusión, más espera, que ha funcionado muy bien, que tuvo unas ventas, unas pre-ventas en realidad, superior a lo normal, casi alcanzando a DC y Marvel. En los últimos años lo superó, pero casi alcanzando lo histórico, con el rey Spawn. Noticias de la Traje, está en el canal. Entonces, todos esperábamos el tema de la película de Spawn, una película que se está esperando prácticamente hace eones. Pues bueno, parece que Todd McFarlane tiene otros planes y la idea es meter política en esto también, porque ha funcionado bien y porque es lo ideal para Spawn, aparentemente. El creador de Spawn, Todd McFarlane, admitió que la próxima película abarcará el despertar de Hollywood. Según McFarlane, quien habló con CBR sobre la próxima película, dejó en claro que la película está adoptando la política racial de Hollywood, que es una de las peores políticas que ha planteado. ¿Cómo que se llama? Tiene un nombre específico. Teoría sistémica de la raza. CBR le preguntó al creador, el mes pasado se anunció que Brian Tucker probaría el guión de la película, que de su visión del proyecto te impresionó para que lo subiera a bordo. Entonces McFarlane respondió, bueno, no fue solo mi decisión, hay un puñado de personas trabajando en él, aunque aún no hemos anunciado. Una de las personas que está trabajando en ello será un gran nombre cuando finalmente lo anunciemos. Creo que dijo que pasó por cerca de un centenar de guiones de tantas personas como pudo. La tapa del rey Spawn, la verdad es que el arte de rey Spawn es espectacular. El creador luego reveló que una de las cosas clave que estaba buscando era un escritor no blanco. Y acá ya, yo cuando leí esto no lo podía creer, porque ahora vos tenés que buscar un buen escritor, no un escritor no blanco. Si vos estabas buscando solamente una raza de escritor o dos, dejando de lado cualquiera, ¿no? Cualquier raza, estás limitando quizás la persona más capaz está en otra raza. O sea, vos no podés limitarlo. Vos tenés que decir, bueno, el que me presente la mejor idea es el que queda. Ya ahí partimos mal, este McFarlane. Dijo, buscábamos idealmente a alguien que pudiera aportar una voz al personaje en dos niveles. Solo soy un niño canadiense blanco. No he vivido la vida de un hombre en Estados Unidos de alguien de piel oscura. Y no te importa. Pensamos que era importante obtener la perspectiva de alguien que lo ha hecho. Alguien con esa perspectiva entrando y agregando una inclinación ligeramente diferente a lo que tú y yo, como lectores de cómics, ya sabemos de qué se trata Spawn, agregó. A ver, Spawn es exitoso así como está escrito, con la visión que tiene. Por eso vende lo que vende. ¿En serio vas a cambiar la esencia de Spawn o la visión de Spawn? ¿Por qué? Si es algo que comercialmente está funcionando y el lector se siente identificado. Los lectores de todos los colores. ¿Por qué necesitas otro punto de vista para algo que es un éxito? Definitivamente el éxito embriaga. McFarlane luego señaló que no quiere que la película cuente el origen del cómic de Spawn. No quería hacer la historia de origen del cómic de los números 1 a 3 de la película. Buscábamos gente que ni siquiera decirles eso para dar algo un poco diferente. Continuas, afortunadamente, el 80-90% de ellos, según la otra persona involucrada que estaba entrevistando, a la mayoría de ellos estaban cayendo en la trampa de volver a contar la historia del cómic en la película. Pero, viejo, tenés dos. O dejas canon la primera y esto es una continuación. Podrías hacerlo. O haces un resumen de la historia, contás, digamos, el origen en retrospectiva en una secuencia y lo dejas por si después querés contarlo. Son las dos opciones que tenés. Claro que la gente quiere, te va a escribir el origen porque es lo lógico. Porque no es un personaje que haya sido contada, digamos, contado el origen tantas veces. De hecho, se ha criticado un poco cómo se contó el origen. En la primera película, en la única que existe, ¿no? El creador de Spawn luego pasó a detallar que quiere que esta nueva película sea relevante hoy, específicamente en términos de su contenido social. McFarlane explicó, vimos esa película, esa película salió hace más de 20 años en New Line, entonces, ¿qué no hemos visto que sería interesante y relevante hoy, tanto en términos de realización de películas como de contenido social? A ver, a ver qué quiere poner. Lo gracioso de los comentarios de McFarlane aquí es que rechaza la idea de hacer el origen de Spawn para esta próxima película porque ya se hizo, pero en la siguiente oración pide una película que sea relevante hoy, tanto en términos de realización como de contenido social. No estoy seguro de si todo se da cuenta de esto, pero eso también se ha hecho por enésima vez. Es que siempre hacen lo mismo. O sea, esto es una película de superhéroes. Bueno, un antihéroe en realidad, en el caso de Spawn, que funciona como está escrito, que funciona con, digamos, el tono y la dirección que tiene en cómics muy bien. De hecho, está vendiendo abundante re-Spawn, una de las cosas que más se está vendiendo. O sea, que es un éxito de las pocas cosas en el cómic, que es un éxito. Y este subnormal está planteando no tomar en cuenta esa línea y hacer algo racial que no ha funcionado porque sí. O sea, esta gente es alérgica al dinero y es alérgica al éxito. O sea, McFarlane, si vos metes política de cualquier tipo a Spawn, olvídate que tengas secuela. Va a ser una mierda, por más efectos, por más lo que quieras. Si la historia no es la del cómic y no es el tono del cómic, esta película está condenada al fracaso. Ya lo hemos visto y el público que va al cine no está interesado en ver más. Basta con mirar Terminator, Dark Fate y Los Ángeles de Charlie o cualquiera de las otras películas y programas de televisión que abrazan la cultura al despertar. Va a ser un fracaso. Si hace esto, va a ser un fracaso. El público que va al cine no quiere ver películas que tengan un contenido social que sea relevante hoy. Queremos mensajes que sean atemporales. Si eliges lo relevante hoy en día sobre lo atemporal, nadie recuerda tu película en el momento en que sale de los cines. Por el contrario, los mensajes atemporales todavía están con nosotros, que son esos siete temas universales que planteaba Guillermo del Toro. Que en el caso de Spawn sería La Venganza y La Redención. Tiene dos de esos temas, ¿no? La gente todavía habla de El Señor de los Anillos y las películas originales de Star Wars. La gente todavía habla de Duro de Matar, The Sound of Music, Lo que el viento se llevó y El Mago de Oz. Porque también son historias atemporales de temas clásicos. Los comentarios de McFarlane se producen cuando Image Comic anunció que Gunslinger Spawn número uno lanzó recientemente se convirtió en el mayor lanzamiento de un nuevo título mensual de superhéroes en la industria del cómic en los últimos 25 años, que era lo que les comentaba, con la primera impresión de 393.000 copias. Image señaló específicamente que las ventas del primer número de Gunslinger Spawn superaron a Spider-Man de Marvel que se lanzó en 2015. Según Comicron, Spider-Man envió 254.000 copias en su primer número de auto en febrero del 2015. McFarlane no está adoptando temas que serían relevantes hoy en día en términos de contenido social. Literalmente está batiendo récord con un personaje del viejo oeste. Y sí. Aquí está la descripción oficial del primer número. Presentamos el lanzamiento del segundo título mensual nuevo que surge del universo Spawn con uno de los personajes más populares de toda la mitología de Spawn. Este libro contiene tres historias distintas de Gunslinger, cada una de las cuales analiza su viaje a través del tiempo desde el salvaje oeste hasta el siglo XXI. Volverá a su pasado 200 años para perseguirlo mientras navega por el extraño mundo del 2021. Prepárate para que el pasado y el presente choquen en este nuevo título. Una historia convencional. Bueno, y pregunta qué opino en los comentarios. Creo que se va a fundir. Creo que esto está condenado al fracaso. Si siguen por acá, no metas contenido social. Esto es lo que te puedo decir todo. Salvo que quieras que esto sea un fracaso tremendo y rotundo. Yo espero que no. Que no lo haga. Y que esto en realidad sea para calmar un poco a las distribuidoras y todo lo que por lo general después te sabotean la película. Pero si llega a ser la mitad de lo que promete, esto va a ser un fracaso. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan. Así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.